Caminando libre sin miedo a morir, sin miedo a la calle queremos salir, caminando libre sin miedo a morir. Bueno, buenas a todos, bien llegáis a la ya tercera Escuela de Pensamiento Feminista de Amasturis. Es un placer teneros a todas por aquí y también bienvenida a Paloma, que es el tercer año de la escuela y es el tercer año que Paloma está con nosotras también, así que muchas gracias. Por otra parte, os tenemos que pedir disculpas porque por temas de agenda y personales, ni ya ni Rosada, ni Alicia Ramos, ni el 8M de Chile van a poder acudir, es una pena, pero bueno, las tenemos presentes a todas y vamos a comenzar ya con esta apertura. Vamos a contaros un poco el lema de este año, que es el feminismo es para todo el mundo, ¿por qué lo hemos escogido? Bueno, este lema es un libro de Bell Hooks, que si no la conocéis ya la tenéis que conocer, porque es una histórica activista feminista, escritora maravillosa, que hablaba mucho del sujeto del feminismo, y hablaba mucho del tema de clase, de raza y es muy interesante leerla porque dice unas cosas que hoy en día hay que tener también presentes, y que sigue su legado, falleció hace muy poquito, un añito así, y su legado sigue y aquí la tenemos, además está en el cartel que nos hizo Eva, que anda Eva también por ahí, y esta chica que está subida a la madreña con un micro es Bell Hooks, así que la tenemos por supuesto presente. Creo que Elsa tenía por ahí, estuvimos revisando el libro este de El feminismo es para todo el mundo estos días, y creo que Elsa se quedó con un trocito que quería leeros. Sí, pues en una de las ediciones de este libro, la activista dominicana Ochi Curiel, como que condensa todas estas ideas en un párrafo bastante bien resumido, que os lo voy a leer. Con todo esto, lo que nos propone Bell Hooks es un feminismo visionario y radical que debe analizar las experiencias personales desde la posición de cada uno, desde nuestros lugares de sexo, raza y clase, para que entendamos con claridad nuestro lugar dentro del patriarcado capitalista supremacista blanco. Un feminismo que debe recuperar, desde muchas feministas que no se quedaron en una política reformista, sino que apostaron por la transformación de la vida. Un feminismo que debe reconocer la importancia de otra espiritualidad lejos del sexismo, del racismo, del fundamentalismo y que contengan las ideas de justicia y liberación. Un feminismo que debe cuestionar las nociones de amor que se basan en la dominación y la coerción. Un feminismo que luche contra todas las formas de violencia y que debe invitar a sumarse a todo el mundo. Y bueno, pues con esta idea, creo que es una idea que resume muy bien, porque nació nuestra escuela de Amasturias hace ya tres años, esta es la tercera edición, que bueno, eso en definitiva, lo que buscamos es defender un feminismo abierto, interseccional, inclusivo, que no deje a nadie fuera. Y bueno, este año es el tercer año, pero creemos que hemos dado un salto de altura, creo que estamos de acuerdo, porque después de dos años de pandemia, por suerte, ya no tenemos las restricciones tan limitadas que teníamos el año pasado, y podemos contar con ponentes internacionales y las feministas más influyentes del panorama actual. Y bueno, nuestra escuela se resume un poco en qué queremos hacer del feminismo un festival, que esta fue idea de Raquel, en el que podemos estar escuchando eso, alguna de las voces más influyentes, y a los cinco minutos estar perreando con Bacial hasta el suelo, porque también hay que reivindicar la alegría, ¿no?, digo yo. Que a todo esto, porque hoy, al final, hay una mesa detrás de esto, y luego hay un taller de twerk, que bueno, os invito a que os quedéis, y para la gente que no se ha enterado ya, por si acaso que acabéis de llegar, en la mesita de la entrada hay un folleto del colectivo, y hay otro folleto que es el programa de toda la escuela, ¿vale?, para que no os perdáis nada. Y bueno, esta tercera edición, o sea, tenemos que lanzar agradecimientos a mucha gente, y vamos a empezar, pues, primero agradeciendo, sobre todo, a las personas que habéis colaborado en la campaña de crowdfunding, ¿no?, porque bueno, sin vosotras esto no hubiese sido posible. O sea, hemos recaudado a día de hoy casi 9.500 euros, porque bueno, hemos ampliado el crowdfunding unos días, así que si alguien quiere participar y no sabe, pues que nos pregunte a mí, a Raquel o a cualquiera persona de la organización, y bueno, pues eso, más de 160 personas han aportado casi 9.500 euros ya, que vamos, estamos agradecidísimas. Queremos dar especialmente las gracias a una persona anónima que donó 1.000 euros. Bueno, sospechamos que claramente no va a ser Amelia Valcárcel, pero bueno, que queremos dar las gracias también a esa persona. Y también queremos dar especialmente las gracias a las Motomamis, ¿no?, que son, pues, asociaciones, colectivos y negocios que han colaborado, bueno, con una cierta cantidad de dinero y que tienen ahí, bueno, al fondo, estos días van a tener cada una de las Motomamis, pues, su espacio propio para vender su mestradizing o para aportar sus folletos y tal, pero tenemos aquí, en este lado de la pista, los logos de las Motomamis, así como los nombres de las 160 y pico personas que habéis aportado dinero. Entonces, bueno, para que lo sepáis, que tenemos ahí la zona de agradecimiento de crowdfunding. Luego queremos, pues, también dar las gracias a todas las personas voluntarias que, bueno, que habéis colaborado en toda la preproducción de esta escuela, que, bueno, que es haciendo, pues, un sueño realidad, ¿no?, que, o sea, en las de la preproducción y también las personas que vais a estar estos tres días aquí también colaborando con nosotras altruistamente, pues, muchísimas gracias. Ya lo dijo Raquel, pero queremos darle también muchísimas gracias a Eva Cortés por este pedazo de diseño maravilloso que resume a la perfección. Está ahí, muchas gracias, Eva, de verdad. Es una preciosidad, o sea, como pusimos en redes, o sea, este año ya te pasaste como todos los niveles. Si el año que viene volvemos a contar contigo, yo ya no sé a qué límite vas a llegar. Vete pensando ya. Pero, vamos, que eso, porque resume a la perfección, pues, eso, nuestra idea de feminismo inclusivo en el que caben absolutamente todas las personas. Y, bueno, por último, queremos dar las gracias también, por supuesto, a las ponentes que participáis estos días aquí, porque, bueno, es para nosotras, pues, un enorme orgullo poder contar con vosotras estar estos tres días aquí en Gijón escuchándoos. Y, bueno, esperamos que, pues, que para vosotras la experiencia sea tan gratificante como la nuestra. La nuestra seguro que va a ser, vamos, maravillosa, pero esperamos que la vuestra, pues, que esté a la altura también. Y, bueno, y gracias por confiar en Amasturies y por participar de este proyecto, que ya se dice pronto, pero, bueno, que muchas gracias. Y, nada, ahora vamos a dar paso a Paloma. La voy a presentar, que muchas probablemente ya la conozcáis, pero, bueno, volvemos otra vez a soltar toda su biografía, súper resumida, por supuesto. Bueno, Paloma Auría es una persona jubilada, escritora y política nacida en Oviedo en 1943. Doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de Oviedo, participó en su juventud en la lucha antifranquista y colabora en el movimiento feminista desde sus inicios. Fue diputada por Izquierda Unida por Asturias en el Parlamento Asturiano. Bienvenida, Paloma. ¿Está abierto, no? Sí, está abierto. Vale, bueno, muchas gracias por la presentación. Y, en fin, un año más, como veis, algunas podéis comprobar, me toca presentar estas estupendas jornadas que organiza AMA. ¿Se oye ahora, no? Vale. Sí, esta vez, pues, parece que un poco sola ante el peligro, aunque estoy muy bien acompañada, o sea que no creo que me encuentre sola en ningún momento. Es un orgullo y un placer para mí presentar las Jornadas de AMA. Un orgullo porque, de alguna manera, suponen, que me llamen a mí, aquí en Asturias, suponen el reconocimiento a unas voces feministas que durante un cierto tiempo, durante bastante tiempo, apenas escuchaban, apenas podíamos expresar nuestras posiciones porque no teníamos cauces, no teníamos cauces apropiados. Había un feminismo más hegemónico, más poderoso, que impedía que nuestras posiciones llegasen por el aspecto crítico que englobaban. ¿Qué era nuestro feminismo? Bueno, ¿qué era el feminismo tal como nosotros lo concebíamos entonces? Era un proyecto que no solamente se basaba en reclamar los derechos de las mujeres, reclamar igualdad, reclamar… Sino que también pretendía cambiar el paradigma de las luchas sociales. Pretendía que dentro de las teorías y de las prácticas de la lucha social antifranquista quedase bien claro y se asumiese que no se podía caminar hacia la democracia y en el futuro quizá hacia un mundo más igualitario, más justo, sin que desde el primer momento se tuviesen en cuenta los derechos, la dignidad y la autonomía de las mujeres en su conjunto y de todas las especialmente más oprimidas y marginadas. Pero además de ser un proyecto político de esta envergadura, el feminismo tal como lo concebíamos suponía también una visión ética, era también una ética, pero no una ética exclusiva, sino que una ética basada precisamente en el respeto a las desigualdades, a las diferencias, al diálogo, a la convivencia con aquellas personas con las que no coincidíamos, con las que no estábamos de acuerdo. Una ética que se basaba fundamentalmente en la educación y nunca en la prohibición, no en la censura, sino en la libertad de expresión. No en el castigo, sino más bien en la libertad personal. Nunca en la imposición, sino efectivamente en la autonomía personal. Es decir, es una ética y un proyecto que brevemente acabo de esbozar que si bien en un primer momento, quizá en los primeros años del feminismo, estuvo muy presente en la sociedad de las distintas zonas del Estado español, poco a poco fue desapareciendo, desapareciendo en estos aspectos que subrayo. Se siguió la lucha por los derechos, se consiguieron muchos derechos, se consiguió un avance en la igualdad, pero se perdió ese espíritu que yo acabo de alguna manera de recordar. Y por eso decía al principio que presentar estas jornadas era un orgullo y era también un placer. Y por eso es un placer, porque veo en este proyecto, en las jornadas que organiza AMA, junto con otras luchas y con otras organizaciones que pululan por diversos lugares del Estado español, veo un nuevo proyecto. Un proyecto que abre nuevos horizontes y conecta con aquellos horizontes que quizá nosotros intentamos abrir y no supimos desarrollar. Y yo creo que este proyecto, este proyecto que AMA representa en estos momentos, me produce una gran satisfacción, porque de alguna manera me veo reflejada y superada en su desarrollo. Es como decía, citando a Abel Hux, decían mis compañeras, es un feminismo que engloba, pero que no excluye. Es un feminismo que trata de establecer un diálogo constructivo, pero al mismo tiempo es un feminismo que no debe de dejar de lado la crítica y la polémica. En dos sentidos, por una parte, con todas esas fuerzas reaccionarias que pretenden acabar con lo conseguido. Es decir, que uno de los objetivos, digamos, de cualquier proyecto feminista en estos momentos, es defender lo conseguido. Pero al mismo tiempo también es un feminismo que sea capaz de presentar su visión y su crítica a algunos aspectos del feminismo institucional que estamos viendo reflejados a veces en leyes que se promulgan y que se aprueban sin realidad consenso social, yo creo, pero bueno, eso ya es una opinión. Y que, por otra parte, está poniendo trabas a otras legislaciones, a otras leyes que se están pidiendo y exigiendo desde lo social. Como ocurre, por ejemplo, con el tema de la ley trans, pero bueno, eso ya saldrá más adelante. Decía entonces eso, que tiene que ser un feminismo que defienda lo adquirido y que critique lo que ve negativo en otras posiciones. Pero hoy creo, además, y se reflejaba en la presentación que hicieron mis compañeras del libro de Berhux, el feminismo, desde mi punto de vista, no es solamente, hoy no puede ser solamente una lucha por los derechos de las mujeres. O mejor dicho, no puede estar solamente centrado en la lucha de las mujeres entendidas en el sentido social, creo que son buenas mujeres. sino que tiene que inscribirse en una lucha general contra la injusticia, contra una lucha en la que se defienda a todos los marginados, a todos los desprotegidos, es decir, que vuelva a romper el paradigma de las luchas sociales, que vuelva a meterse dentro de ahí. No quiere decir que el feminismo se convierta en un movimiento, por ejemplo, antirracista o un movimiento ecologista, no. Tiene que inscribirse dentro, dentro de esos movimientos que caminan hacia una sociedad más justa, más igualitaria. Y en ese sentido debe ser una preocupación especial, creo yo, del feminismo la atención a los sectores de mujeres más desfavorecidas con mayor situación de marginación y de opresión. Fundamentalmente, bueno, podemos hablar de, no sé, pues de las inmigrantes, por ejemplo, de las prostitutas o por lo menos de sectores del mundo del trabajo del sexo tremendamente marginadas y oprimidas, de las trabajadoras del hogar, etc. detrás de todas aquellas personas que además de tener una, de todas aquellas mujeres que además de tener una opresión o una marginación como mujeres, como género, lo tienen también por su situación social. Pero yo, en esto, quiero señalar una cosa. No podemos luchar, por ejemplo, contra la ley de extranjería pensando solo en las mujeres. No podemos luchar contra la explotación de las trabajadoras del hogar o de las kelis sin darse, o de las temporeras, sin pensar también en los temporeros. Es decir, la situación de género y de clase o de situación social en el país tiene que estar implicada y tiene que… Y un movimiento feminista, creo yo, o un proyecto como este, debe sentirse incluido y implicado en todas estas luchas. No sé si es demasiado optimista, pero yo creo que la gente joven está un poco en ese camino de colectivizar y de generalizar las luchas. Creo que nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Paloma. Creo que, con lo que has dicho, creo que el optimismo nunca sobra. O sea, creo que necesitamos un poco de ánimo para seguir para adelante. Y bueno, a continuación, no sé si se están preparando ya la siguiente mesa que os vamos a dejar con nuestra compañera Bea Meras, que modera una pedazo de mesa que se llama Generación de Cristal, Ok, Boomer. Feminismo y Generación Z, con Roy Galán, una ponente sorpresa que ponía el cartel, que es Isa Duque. Y las estudiantes Claudia, Hanna y Miquel. Os dejamos con esta mesa y espero que disfrutéis la escuela. Y bienvenidas otra vez en nombre del Burricornio, que anda por ahí por los carteles. Y a todas las que nos estáis siguiendo, tanto aquí en Cimavilla como la gente que está online. Ahora sí, sin más dilación, que comience el desastre. Agárrate que vamos por ahí, agárrate que vamos por ahí, agárrate que vamos por ahí, agárrate que vamos por ahí. El tiempo sigue pasando.